Dos accidentes de motocicleta se registraron la tarde y noche del pasado sábado, los cuales dejaron como saldo dos personas lesionadas, además de cuantiosos daños materiales. El primero de los percances sucedió a las 5 de la tarde en la calle Emiliano Zapata de la colonia del mismo nombre, a la altura de la escuela secundaria número 3. El afectado, Emanuel Figueroa Pérez, de 22 años de edad, quien a bordo de una moto itálica de color rojo, transitaba por la citada avenida, proveniente de la colonia Francisco Villa, pero al llegar a ese punto se impactó contra un vehículo tipo sedán, cuyo conductor se la atravesó al paso. La unidad motriz protagonista fue un auto Nissan Centra de color azul sin placas. El motociclista presentó golpes en diversas partes del cuerpo, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios, pero se negó a que lo trasladaran a un centro médico. El segundo de los choques ocurrió a las 7 de la tarde en las arterias Estadio y Palma de la colonia Loma Bonita, donde se impactaron dos motocicletas, y una de ellas se proyectó después contra un automóvil estacionado. El presunto causante, de acuerdo a la parte de Tránsito Municipal, es Carlos Godínez Hernández, de 25 años de edad, quien chocó a bordo de su motocicleta contra otra unidad similar, la cual era conducida por Oscar, de 21 años de edad. Tras el impacto, uno de los motociclistas se estrelló contra un auto Nissan de color gris que se hallaba estacionado. Carlos Godínez resultó lesionado, por lo que paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron al Hospital General. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios. Este 17 de diciembre, gran cierre de la campaña, que no pase frío, del periódico El Mañana, y será con una espectacular función de lucha libre, como tú lo has visto en televisión, directamente del Consejo Mundial. Por primera vez en Ciudad Valles, Marco, Corleone, Blue Panther y Cerebro Negro, contra los Vipers, Hysteria, Maníaco y Ku Klux Klan. En lucha semifinal, la Escuela Vipers se enfrentarán a los Chacales de Ciudad Valles. En la segunda lucha, Ciudad Valles vs. Ciudad Victoria. Y en la primera lucha estrella, Red Dragon y Corazón Nocturno. Se enfrentarán a Gran Misterio y Demolador. Este evento será abierto con el show de travesuras. La entrada, un juguete o un kilo de ayuda. La cita es este domingo 17 de diciembre en el Palenque de Gallos de Ciudad Valles, en punto de las 6 de la tarde. ¡No faltes!